Hay muchos congresistas, y me incluyo, que ni siquiera usamos un aparato de televisión con la frecuencia que se necesita. Entonces no es importante hacer estos gastos, es una demostración más a la población que no se están manejando los presupuestos como se deben. Pese a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, recalcó que en su gobierno persevera la austeridad, el legislativo solicitó una compra de más de 254.000 soles en electrodomésticos, presupuesto que discrepan algunos parlamentarios. Yo entiendo que hay cosas que hacer, pero me parece que no es el momento de hacerlo en este momento. Hay otras prioridades. Estamos en una situación económica un poco complicada y difícil, y creo que la austeridad tiene que partir de la propia presidencia de la República y de los poderes públicos. Yo no sé si será conveniente o no esta compra que hace el Congreso, pero son actividades programadas anualmente. Siempre cae mal a la ciudadanía estar comprando frigobares y televisores cuando ha habido ya irregularidades en compras anteriores. Son computadoras, canastas nevideñas. Entonces, yo creo que el Congreso debe ir a tono con la austeridad que se está diciendo también en el gobierno y también en otras instituciones. Si se me ha logrado algo, comprar pues cuando se me logre, no comprar por lotes. El Congreso no puede seguir siendo la muestra y la evidencia de las frivolidades de nuestro país y de las inequidades. Creo que ahí, en lo personal, habrá que ver qué consideraciones ha tomado la mesa directiva para autorizar esta situación y lo mejor hubiera sido no accederla, ¿no es cierto? Porque en realidad son más de 200 mil, creo, 200 y pico mil soles, creo, en este tipo de cosas. Que claro, cualquier situación va a estar ligada al tema perverso. Es decir, se acerca el Mundial, los congresistas quieren ver el Mundial en pantalla más grande, etc. El congresista que quiera ver en pantalla más grande es que se la compre, ¿no es cierto? O que se vaya a su casa y que la vea tranquilo. Sin embargo, quien se mostró a favor de la compra fue el parlamentario fujimorista Héctor Becerril, aseverando que es una necesidad para los trabajadores de diferentes despachos y que las personas que hacen referencia a que sería para ver el Mundial no saben cómo se trabaja en el Congreso. No, yo no he hecho ningún requerimiento de ningún televisor, ni tampoco de Frigobar. Es porque mi despacho sí tiene. Me decía... Respecto a la austeridad, la ejecutiva está viendo más que todo el tema de austeridad. Entonces, ¿en el Congreso no quedaría bien que en este momento se haga esa compra? Yo entiendo que la austeridad, claro que es importante. Pero en la medida que no sea un gasto indebido, un gasto que no amerita serlo. Pero pregunto yo, si en despachos congresales los televisores están malogrados y son pedidos que vienen del año 2016, tengo entendido. Entonces, amerita que ese congresista esté sin televisor, amerita que no vea las noticias, amerita que no esté enterado. Entonces, está bien la austeridad, pero en el contexto real. A inicios de este mes, el Congreso de la República convocó a un proceso de selección para la adquisición de 76 frigobares y 60 televisores, todos de 43 pulgadas, ambos por un monto de más de 122 mil soles, entre otros electrodomésticos. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.